Hola, mi nombre es Carla. Bueno, haber sido invitada a las monedas a mí es un tremendo orgullo, feliz, feliz de estar participando y ser parte en este trabajo pionero, el estar involucrado en los trabajos de incendios forestales, orgullosa también del cargo que ocupo y de mi empresa. Bueno, para mí es un orgullo estar acá en el día de hoy y ser invitada a la ceremonia de conmemoración del Día de la Mujer en la manera. Siento que es un orgullo poder representar a muchas mujeres que en un futuro van a trabajar en esta empresa forestal que antiguamente se veía como un trabajo más masculino y feliz de poder representar a mi brigada.